¡Gracias! ¿Quién quiere meter en este banco y volverá? Venga, rápido, que es para... Tú manténgalo así arriba, ¿no? ¡Vamos de espaldas y patas! Sale la imagen del... A ver, me damos... Un vistito con el gorito... ¿Quién salís? ¡No! ¡Trucilla! ¡Un buen aplauso a Trucilla! ¡Ah, bonito! ¡Trucilla! ¡A ver, el otro arco, se me empujen porque siempre sale la chica más... ¿Quién salís? ¡Ven, Alicia! ¿No? Ahora, venían las dos juntitas, ¿sí? ¡Alicia y Elena! ¿Tú te llamas Elena? ¡No! ¿Tú te llamas Elena? ¡Alicia es Alicia! ¡Vale! ¡Un buen aplauso a Alicia y a Elena! ¡Un buen aplauso! Adelante, chicas, abrimos. Chicos, vamos a decir a estas chicas a dónde les gustaría ir de vacaciones, ¿vale? Chicas, ¿a dónde te gustaría ir de vacaciones? ¿A dónde? ¡A Persia! ¡A Persia! ¡A Atlántica! ¿Dónde has dicho? ¡A ver, dile lo canta! ¡Alcantado! Yo también le llené a Tellita das Colas ¡Alcantá! ¡Alcantado! ¡Pues cojero! Jebra себе en el bolso ¡Aär! ¡Wárraba, Sand graduate! ¡Alcantulations! Gracias por ver el video 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 Adiós Buenos días ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¿Qué? 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 ¿Qué?